This is the remix, y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo, yo quiero conocerte como nadie te conoce Dime que me quieres pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Tú, tú, estás pa' comerte toda todita, bebé Ajá Todita Tú, estás pa' comerte toda todita si estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuaj Ay, hace que la nota nunca se va Ay, hace falta nada si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Tú, estás pa' comerte toda todita si estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuaj Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú No hace falta nada, bebé No, no, no Ay Que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tú, no me da uno, baby Tú, ya pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuaj Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú No hace falta nada, 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 si estás tú Tú, está pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuaj Ay, hace que la nota nunca se va No hace falta nada, nada, si estás tú No hace falta nada, bebé No hace falta nada, 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 si estás tú Ay, no hace falta nada, ya no hay ninguno OSea, no hay ninguno No hace falta nada, ya no hay ninguno No hace falta nada, si estás tu Hace que la nota nunca se va No se vuelve a nada si estás tú